Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Ya estamos en el Café Caliente, la entrevista central. Y antes, darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega, que hoy está de un azul milenio. Raquel. Julio, ¿qué tal? Francis, hermano. Cuando viene vestida de mi partido la fuerza. Y él tiene el color, es el rodino, más o menos. Y de los gigantes. Para darle ánimo. Y tengo un frío yo. Sí, frío, el aire te está mal. No, estoy en el sótano. Qué malo es. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí con nosotros como cada mañana. Bueno, la producción de Telenor informa, después de mandarnos un saludo cordial, de que en esta época de Navidad y siempre, el Señor los colmes de grandes bendiciones. Y utilizan esta vía para hacer forma la solicitud de anunciar a todos los televidentes que los partidos de pelota invernal 2018, que se están celebrando en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, son transmitidos por el canal 49 de Telenor. Así es que ahí está la información. Por favor, seguirlo a través del canal 49, porque la pelota y la política sí que mueven a los dominicanos. Sí, así. Lo mantienen vilo. Antes de presentar a nuestra invitada de honor, decirle que he visto de Hadassah Elements. Hadassah Elements está ubicado en la calle 27 de Febrero, esquina Salcedo. Ahí estamos también en el teléfono 809-841-9955. Vestidos para toda ocasión y buenos y los jumpers también, como ando en el día de hoy, para viernes casual, viernes social, los encuentra en Hadassah para que ande bien puesta en cada ocasión. En estas fiestas de Navidad, qué mejor opción que visitar Hadassah Elements. Le repito la dirección, calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo, aquí en San Francisco de Macorís. Y ya les presento a nuestra invitada de honor, ella es la doctora Diana Paulino, nutrióloga. Con ella hablaremos de temas relacionados, por supuesto, a un estilo de vida saludable o qué comer que nos resulte saludable en esta temporada, donde tenemos muchísimas invitaciones y no podemos decir que no. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Un placer. Gracias, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias, y sobre todo tenerla usted aquí, ya tenemos muchísimas inquietudes por esto de la alimentación saludable y en ocasión de que Navidad se rompen un poco los estándares de consumo. Y primero, ¿qué se advierte para esta temporada y qué debemos de evitar? Muy bien, muy buenos días, así es. Resulta que la Navidad es una época que se alinea mucho lo que son tradiciones por las fiestas, comidas muy hipercalóricas, llamanse alimentos dulces en noches, frutas, comidas altas en calorías también por parte de la noche, ya sea la cena, que se acostumbra a comer inclusive tarde. Entonces, esto trae un pequeño descontrol porque si veíamos antes de iniciar las agendas como se encuentran las nuestras, es decir, una actividad doy, una mañana, dos, aquella, voy a aquella. Doy tres al día. Exactamente. Entonces, esto hace una ingesta, la comida genera un placer, entonces todas las actividades, todos los encuentros terminan en alimentos. Entonces, cada actividad de esas a la que acudimos lleva una comida, lleva una cena, lleva alimentos. Entonces, esto es lo que hace que cada vez que uno visita, cada vez que se interactúan en ciertas actividades, ingerir más estos alimentos. Doctora, de todos los alimentos que se consumen tradicionalmente en Navidad, ¿cuáles son los que más daño hacen? Bueno, realmente en la Navidad también se caracteriza por una ingesta excesiva de alcohol, tenemos que no son alimentos, pero realmente nosotros lo catalogamos como calorías vacías porque aumentan, tienen un gran aporte de calorías, pero no contienen nutrientes. Entonces, esto agrega un exceso más a los alimentos que consumimos. Asimismo, también las comidas elevadas en grasa, llámense la tradición del cerdo asado, carbohidratos excesivos, tanto como el arroz, ciertas ensaladas que agregan más realmente cantidades calóricas a los alimentos, porque no es la verdad que nos vamos a una actividad social donde nos van a brindar una ensaladita o una pequeña picadera, siempre es un plato fuerte. Entonces, por esto es que hace que se eleve más las calorías. Entonces, realmente uno lo que recomienda es que la persona realice por lo menos 5 comidas en el día. Cuestión que cuando yo vaya a una de estas actividades, no es que voy a comer 5 veces, es que debo de ir haciendo por pausa ciertos alimentos para mantener un metabolismo activo que se mantenga produciendo energía de lo que yo le doy. Entonces, cuando voy a consumir un alimento, tiendo a consumir en poca cantidad, porque ya tengo mi estómago un poquito ocupado, quizás un vaciamiento y adapto una capacidad gástrica menor. Entonces, lo que hace que uno por lo menos que tienda a comer menos. Y bueno, ciertas actividades donde tú dices, bueno, tengo todo un buffet en la noche, que quiero degustarlo. Entonces, ya sabemos que de esas 3 a 4 comidas que me corresponden antes de esa actividad de la que voy, entonces voy a realizarla de pequeñas porciones y que sean ligeras o hipocalóricas, como así le llaman. Y mire que ironía, doctora, muchos dominicanos piensan al revés, porque por ejemplo en Nochebuena dicen, yo voy a comer poco el mediodía y la mañana, dice que para hacer estómago, guardarle espacio a ese manjar que van a disfrutar en la noche. Un error, entonces. Y es un error, porque al contrario, tenemos que consumir los alimentos, pero que sean más bajos en calorías, para que entonces pudiera hacer ese equilibrio. Es decir. Y a veces recomendamos también la parte de la actividad. Es decir, cuando estoy en una actividad, en un encuentro, en una fiesta, consumo alimentos excesivos calóricos. Pero, ¿qué debo hacer para hacer un equilibrio? Bueno, vamos a bailar. Quemar grasa bailando. Vamos a consumir la energía, aparte de la que ya se ha depositado. Correcto. Por lo menos con la fiesta en el baile. Así mismo, por ejemplo, ya el siguiente día, pues vamos a aparcarnos un poquito más lejos y hagamos un cierto ejercicio en la parte de la caminata, porque sabemos que ya a partir de ahora comienza el cese de la actividad física, porque ya no hay tiempo, porque ya estamos en fiestas, entonces disminuye nuestra actividad física, entonces incrementa el consumo de los alimentos. Usted ha dicho que el horario es importantísimo para la comida, pero lamentablemente los horarios de la fiesta son tarde. ¿Cuál debe ser el horario normal para cenar, por ejemplo? Mira, siempre recomendamos que la persona ingiera los alimentos por lo menos de dos a tres horas antes de dormir. Por eso siempre vemos la hora de las siete y la hora de las seis de la tarde, porque nuestro metabolismo tiende a disminuir. A veces tenemos mitos por ahí que decimos que, bueno, que después de las cuatro de la tarde no podemos consumir fruta o no podemos consumir carbohidratos. Sí, y después de las seis. Esto realmente más que todo es un mito, que es realmente una realidad, porque lo que sucede en este caso es que está bien disminuye el metabolismo, pero los carbohidratos en exceso que consumimos, es decir, yo me desayuné con un pan y un chocolate, luego comí arroz, en grandes cantidades, ¿verdad? O viandas, víveres. Exactamente, o víveres, entonces ya yo llevo un exceso de carbohidratos. Entonces cuando yo digo en la noche cenar frutas, entonces realmente no te es un equilibrio, porque ese carbohidrato, esas azúcares se van a convertir en grasa y van a ser almacenadas, porque ya mi cuerpo está saturado. Entonces lo que hace es que la almacena. Así mismo sucede con las fiestas y ciertas actividades que realizamos, es decir, si hago el equilibrio de durante el día consumo un poquito ligero, cuando consumo por lo menos en la noche, entonces ya hago ese equilibrio porque no necesito la necesidad de carbohidratos. Entonces así mismo, vamos a una actividad, tenemos que esperar siempre. Si cenamos, no acostarnos inmediatamente, porque esto es en la intensidad, es la digestión. Nuestro organismo está preparado para que una vez consumamos los alimentos, comience a una actividad, y es el metabolismo que me hacen a degradar, un proceso de digestión que consume energía. Al consumir ciertos alimentos yo tengo un consumo calórico. La digestión provoca un consumo de energía de mi cuerpo, que viene de los alimentos. Entonces cuando hacemos esta cena, entonces mi organismo está activo. Me entengo despierto, perfecto bailo, si voy a caminar un cierto transcurso, entonces ¿qué hace? Que si yo no hago esta actividad, mi organismo se enlentece, porque entra en un estado de reposo. Entonces toda esa energía que ya le di con los alimentos, lo que hace es que es almacenada. Sí, sí. Y provoca entonces la obesidad y el acceso. Mire, entonces a todo esto yo me preguntaba, si usted emplea como profesional del área de la salud y de la nutrición, alguna técnica que se puedan tomar en principio para asumir la responsabilidad de llevar una vida saludable y ejercitada. Porque qué duro se le hace. Eso es así, tomar la iniciativa. A veces vienen, bueno, a veces llegan pacientes que por condiciones de llegar con una glicemia elevada es que acuden a una consulta y tienden a, por un evento cardiovascular acuden, por una referencia de otra especialidad es que acuden. Pero realmente tenemos que crear conciencia ya en nuestros días. La alimentación saludable es más que un estilo de vida que vamos adoptando. Y no es algo que requiera yo llevar una dieta en específico, es yo crear un balance y un equilibrio con todo lo que yo realizo. Entonces, más que todo, siempre digo al paciente, es una motivación interna propia tuya que tienes que identificar qué deseas tú lograr, es decir, cuál es tu objetivo y por qué lo voy a hacer. Porque muchas veces hay mujeres que dicen, bueno, está que toda la ropa no me sirve. Bueno, pues ya tú tienes un objetivo que es tu clóset, que realmente tú no quieres salir de esa playa. Entonces vamos a regresar ahí otra vez. Muchas veces pasa con las madres de pospartos que dicen, wow, entonces toda esta ropa ya yo no voy a volver a mi size. Entonces eso es un motivo también para poder hacerlo. Muchas veces personas, hombres, mujeres, se sienten la fatiga. Es decir, se cansan muy fácil, suben una escalera. Entonces tienen y dicen, no, pero yo no soy así. Hombre, muchas veces a nivel abdominal, la primera pauta que tenemos que analizar es cuando nos vamos a amarrar el cordón del zapato o del tenis. Es decir, cuando usted ve que se le está haciendo difícil llegar hacia allá abajo, hay problemas. Hay problemas, ¿verdad? Tenemos un exceso de nivel abdominal. Y si no rinden el ejercicio también. La actividad es física, entonces realmente es más que un estilo de vida. Es decir, algo que me propongo y siempre en enero, esas son las principales casillitas que tenemos ahí para iniciar el año. Yo tengo una tía que siempre empieza la dieta en enero, dice ella. Pero cuando llega enero, ah, que después de la madre. Y así se va. Y siempre un lunes. El próximo lunes. ¿Qué relación hay de aumento de peso con la ingesta de estas comidas que hay en Navidad, con las bebidas gaseosas que también se toman y otro tipo de bebidas que hay? Acumulado todo. Toman gaseosas, comen, toman vino, comen, toman arroz, alcohol y también comen. ¿Qué es relación a esto con tantas bebidas? Mira, realmente, como le explicaba hace un momentito, las bebidas son hipercalóricas. Es decir, un vaso de cerveza, una copa de vino, casi te pueden aportar la energía o las calorías que tenga un plato. Por hablarte de que un vaso contiene 646 calorías. Y un vino, 140 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Las bebidas gaseosas, los refrescos, no nos aportan nada. Al contrario, a veces decimos, bueno, vamos a comprar una pizza, compramos un hamburgues, pero viene acompañado de una bebida gaseosa. Esa bebida gaseosa aporta más calorías casi que la pizza y la hamburguesa que estoy consumiendo. Entonces, podemos a veces hacer un equilibrio. Bueno, me como la hamburguesa, pero no me tomo el refresco. Entonces, si consumo agua, entonces hay un mecanismo de saciedad. Estoy consumiendo una caloría que son vacías, no me aportan ningún nutriente, no me van a dar ninguna saciedad, no me van a activar mi metabolismo. Entonces, por ende también voy a tener la desventaja de que van a ser directamente almacenadas, porque no tienen una función ninguna en nuestro cuerpo. Entonces, cuando la acompañamos de bebida, entonces aumentamos más las calorías. Porque si pongo el whisky y le agrego la gaseosa, entonces elevo más el aporte de calorías de la bebida. Entonces, realmente no es favorable, porque explicaba, por ejemplo, la parte del mecanismo de sensación de sed. Es decir, estoy consumiendo algo para quitarme sed. Realmente, en el caso de la gaseosa y la comida, no es algo que me va, no estoy tomando. A veces decimos, me tomo un refresco, pero lo acompaño de algo, no lo hago solo. Entonces, esto eleva más el aporte de energía. Y por ende, el sobrepeso y la acumulación de grasa. Gracias. Doctora, cada vez estamos viendo más nuestros niños obesos, muy temprano. ¿Cómo podemos controlarlo y también que no le afecte emocionalmente? Porque a veces lo discriminan. Le dicen, no, tú estás pasado de gordo, tú no puedes comer mucho. Entonces, se deprimen esos niños. ¿Cómo trabajar eso? Realmente, los niños en día están sufriendo mucho bullying, específicamente más las niñas. Bueno, ya también los niños, porque en los niños hay una situación que hay un aumento del tejido mamario, porque es la parte más aumenta a nivel del tejido graso. Entonces, tienden a hacer ginecomastia, un aumento de ese tejido mamario. Y entonces, ya ellos comienzan, los adolescentes principalmente, comienzan a decirles que tienes teta. Entonces, ellos tienden a, inclusive la postura de ellos cambia, porque se sienten. Se joroban un poquito para ataparse. Exactamente, por la vergüenza. Reciben mucho bullying. Vemos en la consulta, inclusive, niños que lo ve así y ya tienen una resistencia a la insulina, que no es más que un aumento de los niveles de insulina en el organismo. Entonces, esto crea una, como su nombre lo dice, crea una resistencia. Entonces, a veces, por más que queramos ayudar al niño, tenemos una condición que nos afecta. Su mismo organismo le está exigiendo un consumo de glucosa. Necesito más glucosa para poder disminuir los niveles de insulina. Entonces, lo lleva a consumir malos alimentos. Por lo que, en los niños, siempre recomendamos incentivar mucho lo que es una alimentación saludable. Que hagan sus comidas, porque a veces llegamos a la casa y ellos no miran el plato. Se van a la despensa a buscar ciertos alimentos. Que es lo que acostumbramos a recomendar. Que los niños no consumir, no llevar dulces, meriendas y ciertas papitas a la casa, a la despensa. Porque realmente la consumen en menos del tiempo de la que fueron compradas y programadas. Entonces, esto es algo que genera un consumo inmediato. Es un consumo directo al que vamos a llevar de estos alimentos y estos glúcidos. Entonces, el consumo de fruta es muy importante, concientización con los vegetales. Porque no es que el niño se pone a dieta, es que le llamamos a una educación. Y le explicamos el por qué consumir ciertos alimentos. Porque cuando identificas, encuentras a un niño consumiendo, por decir, una papita, tú le enseñas y le observas. El etiquetador nutricional, mira cuántas calorías, mira cuántas grasas, y esto no te va a aportar nada. No tiene ninguna vitamina, ni ningún mineral. Entonces, por eso. Doctora, a todo esto, yo soy político, analizo la política y me preocupa mi país. Hablamos de valores en lo que nos cuesta un mes, la canasta familiar. ¿Se han planteado usted o la sociedad de médicos o nutriólogos presentarle al país una opción de canasta familiar que a la vez tienda a ser propositiva o saludable y que quizás abarate los costos de vida del dominicano? Mira, realmente la canasta familiar... Hace un milagro, Fran. Sí, sí, eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero realmente vemos que cada mes las industrias que nos ofrecen los alimentos vienen con menor calidad. Entonces, eso es más que una parte comercial de nosotros mismos. Si cada uno de nosotros aprendiéramos lo que es un etiquetador nutricional y comenzáramos a dejar ese producto que tiene menos calidad en ahí, esa empresa se preocuparía y diría, ¿por qué mi producto no lo consumen? Entonces, es porque aquel tiene menos azúcar, es porque aquel tiene menos sodio, entonces ahí nos preocuparíamos un poquito más por mejorar la calidad de nuestros productos. Doctora, ya la música nos dice que el tiempo se nos está agotando, pero antes de preguntarle, ¿cómo podemos hacer una cena saludable de Navidad? Mira, realmente es una tradición. El truco está en cómo elaboremos los alimentos. Ya. Tomar conciencia de la... Menos ozón. Exactamente. Tenemos que tener que utilizar ciertos sazones que aumentan la cantidad de sodio en nuestra comida. Esto provoca una retención hídrica, retención de líquidos, entonces también vamos a aumentar un poquito más. Así mismo como los condimentos, la utilización de las grasas. Y señores, no hay que poner tanta variedad en la mesa, porque eso es lo que hace que el plato se vuelva tan hipercalórico, porque es que ponemos muchas opciones. Es un camión que se pone. Debemos reducir, realmente es mejor reducir. Doctora, ¿dónde podemos encontrar ese servicio y esa tan explícita trayectoria hacia el consumidor de su experiencia? Así es, nosotros estamos ubicados en el Centro Médico Siglo XXI, edificio profesional, suite 405, con los teléfonos del 588-3888, extensión 410, para las citas. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias a la doctora por estas excelentes recomendaciones para estas fiestas de Navidad, que se nos va de la mano un poquito en bebida y en comida, pero que debemos tener un control para luego no lamentarnos en enero. Claro. Gracias a la doctora Diana Paulino, nutrióloga, por haber estado con nosotros. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. ¡Gracias!